Ahora viene en la ronda de preguntas específicas y contra preguntas para cada uno de ustedes. Arranca María Alejandra con el candidato Juan Carlos Echeverry. Doctor Echeverry, usted dice y ustedes dicen que esta es la coalición de la experiencia, porque ustedes han hecho muchas cosas, han estado gobernando, han tenido experiencias de Estado. Si sus logros son tan amplios, si son tan contundentes y tan concretos, entonces, ¿por qué el país está tan pesimista? ¿Por qué el país está tan insatisfecho con su rumbo y también con el proyecto de vida de cada colombiano? Hace 20 años hicimos Familias en Acción, María Alejandra, Empleo en Acción, Jóvenes en Acción. Son programas que han superado la prueba del tiempo. Hemos hecho reformas en regalías, hemos hecho reformas en pensiones, en salud, y se ha avanzado mucho. Pero, entre el 2015, que hubo una crisis petrolera, y la del año pasado, 2019 y 2020, este país, pero el mundo entero, sufrió mucho, ha habido mucho sufrimiento. Y tú tienes razón, la situación no ha sido fácil para nadie, para nadie. Entonces, la gente está descreída, desconfiada, golpeada, y está pidiendo más cosas. Y nosotros, justamente, el programa, la discusión, es darles esas cosas. Justamente porque hicimos y tuvimos resultados, en el caso mío, en el gobierno nacional, con Familias en Acción, un programa que se usó el gobierno del presidente Duque, con un muy similar de subsidios. Dado que hemos dado resultados, podemos y debemos, y es nuestro compromiso, y nuestra promesa es dar los resultados de nuevo para producir la mejor década que hayan tenido los colombianos en mucho tiempo. Bueno, pero hay ganadores y perdedores en todo esto, a pesar de que mucho sufrimiento se ha compartido. ¿Usted mantendría el modelo económico frente a los niveles de pobreza, de desigualdad que tiene el país? El modelo económico hay que cambiarlo en el siguiente sentido. El petróleo centralizó el país en Bogotá. El país hay que dejar de mirarlo desde Bogotá para abajo y hay que mirar la centralidad de las regiones, la centralidad del Cauca, de Nariño, que están agobiados por la guerra, la centralidad del eje cafetero, de los llanos orientales, la centralidad de la costa caribe, para que se mire hacia el mundo desde cada una de las regiones. Hay que descentralizar al país. Entonces, sí hay que cambiar algo fundamental en la forma como hemos hecho economía. Esta economía funciona, María Alejandra, para 10 millones de colombianos, pero no funciona para los otros 40. Tenemos que fundar una nueva economía, crear nueva economía en todo el país para esas 40, realmente para todas las 50 millones de almas que vivimos en Colombia. Recandidato Echeverri, usted hoy aboga por subir un 11% del salario mínimo. ¿Por qué no impulsó la misma alza cuando usted era ministro de Hacienda y tenía la capacidad de hacerlo? Pues, Juanita, porque este sí es un año muy señalado. Acabamos de salir de dos años en que la gente tuvo muertes en su hogar, tuvo enfermedad, tuvo desempleo, las empresas se quebraron. Y la economía de mercado está en un punto de quiebre. Fíjese Perú, fíjese Chile, fíjese Estados Unidos. El mundo entero está en un momento en que necesitamos volver a creer. Y los empresarios necesitan decirle a todo el mundo, de esta salimos juntos. No podemos salir solo los empresarios, pero que se queden los asalariados atrás. 11% cuando los alimentos están subiendo, 13% lo que hace es compensar esa pérdida. Entonces, la defendí ahora porque este es un momento de mucho sufrimiento en Colombia y necesitamos volver a tener esa confianza. Pero, ¿cómo dirime, candidato Echeverry, ese viejo dilema de ustedes los economistas de que cuando se aumenta de manera elevada, como califican el salario mínimo, se genera desempleo? ¿Cómo dirime eso cuando no está en campaña? Gracias, don Roberto. De la siguiente manera, la inflación va en 5% en general, pero la de alimentos va en 12%. Súmale el aumento en productividad. Este ha sido un año de alta productividad. Vamos en 8%. Entonces, lo que he dicho es, tengamos salarios diferenciales. Hay unos zonas donde los costos de vida han subido y la carestía ha subido 10-11%. Ahí subamos el 11%. En otras zonas donde ha subido menos, subamos el 8%. Y creemos, por primera vez en Colombia, salarios mínimos diferenciales en todo el país. Entonces, es una propuesta integral que le ayuda a los trabajadores, pero sobre todo a los trabajadores y las familias más pobres, donde más ha subido la carestía. Doctor Echeverry, pero cuando usted era profesor y más tecnócrata y no estaba en campaña, ustedes abogaban que subir mucho el salario mínimo afectaba a los informales, que son el 50% o más de la economía colombiana. ¿Qué es el empleo? Bueno, eso sí es fundamental. ¿La formalidad? Hay 10 millones de informales y 5 millones de mujeres que no pueden entrar a trabajar hoy por hoy porque están cuidando a alguien en la familia. Entonces, nuestro foco tiene que ser los informales y las mujeres. Pero, y aquí sí me aparto del partido de los economistas, ¿no es cierto? Pero la forma de hacer entrar 15 millones de personas a trabajar y a ganar bien en una economía es crear nueva economía, no es bajando los salarios. Y en esto estoy apartándome, como tú dices, de 40 años de tradición económica en Colombia. Y de su propia teoría. Y por lo siguiente, porque si hubiéramos acertado, Juanita, no tendríamos 15 millones de personas que no están trabajando. ¿Alguno de ustedes tiene algo que acotar sobre el tema? Candidato Federico Gutiérrez. Es que es muy fácil hablar del salario mínimo cuando uno no es el que lo recibe. Y definitivamente para la gente es muy difícil vivir con el salario mínimo actual. Y así se suba. Yo he propuesto, inclusive, que va muy de la mano un poco con los porcentajes que plantea Juan Carlos, que ojalá lleguemos al millón de pesos en salario mínimo. Pero eso además va a aumentar el consumo. Pero además tiene una razón, aparte de las razones técnicas, que sí es posible. Por los niveles de inflación, por el tema del indicador de competitividad y porque se puede hacer un esfuerzo adicional entendiendo que estamos saliendo de una pandemia que tiene a 42 millones de colombianos en situación de pobreza. Y que quien pueda hacer un esfuerzo mayor lo haga. Hoy hay muchos empresarios en el país que inclusive, de acuerdo a sus capacidades, paga inclusive más del salario mínimo. Entonces la invitación es, el salario mínimo va a tener una discusión técnica, por supuesto, va a ir a la mesa de concertación, pero la propuesta es empresario-persona, que tenga a alguien a su alrededor, su metro cuadrado, mire cómo pueda ayudarle a la gente para que esté mejor. Y eso va a ayudar mucho a superar la pobreza. Muchas gracias. Siguiente pregunta específica. Juanita, para el candidato David Barquel. Bueno, recandidato Barquel, usted que ha apoyado al gobierno de Iván Duque, ¿qué cosas continuaría ese gobierno y cuáles desmontaría? Mira, a mí me parece muy importante lo que se ha hecho en materia de vacunación. Y me siento orgulloso de eso. Parecemos un país desarrollado en esa materia. Se están vacunando niños, vamos a la tercera dosis. Y eso es fundamental porque es proteger la vida luego de este desastre, esta crisis que azotó al mundo, que azotó al país. Y eso es muy importante y creo que la pandemia no se acaba mañana. Creo que tenemos que actuar con mucha responsabilidad en el próximo gobierno para cuidar la vida y además para lograr la reactivación. A mí esa palabra reactivación yo la cambiaría un poquito porque reactivar es como volver a. Yo me iría a lo que yo siento que hay que hacer en el país. Y yo he hablado de un nuevo comienzo, Juanita. Las familias colombianas hoy tienen tres temas que les agobia. El primero, pues se sienten hoy sin oportunidades, están empobrecidas. La pandemia nos dejó en 21 millones de pobres. Y esas familias en lo económico son dos los frentes. El primero, extirpar el cáncer de la corrupción. Y eso tiene que ser una firme decisión que se tenga desde el Estado. Y lo segundo, las luchas que yo he venido dando de 10 años. Aquí hay un capitalismo de rosca, yo lo he dicho de frente. Aquí hay unos poderosos que se han venido quedando con la riqueza de este país a punta de abusos. Y yo los he enfrentado, sector financiero, cartel del cemento, lo que pasaba en telecomunicaciones, empresas de servicios públicos, en el campo, no lloran por el alto precio de los insumos. Hay que cambiar y ponerle un tate quieto a esas roscas para que la gente tenga verdaderas oportunidades. Lo segundo, Juanita, mire, la gente está agobiada de la droga en las calles y de la inseguridad. Yo en estos días decía, mire, con 250 mil hectáreas de coca, saqué la cuenta. Eso son 13 mil 400 millones de dosis al año que inunda los parques, los colegios, las calles de droga. Es decir, nuestros jóvenes y niños están en riesgo. Y allí también le tengo que decir que en el tema de seguridad, ese es el pilar para que el país funcione, para que haya inversión, para que crezca el tejido empresarial. Y por último, una política que a mí me gusta de este gobierno, la voy a continuar y que voy a recoger de la anterior, la educación. Yo soy producto de la educación. Yo estoy aquí aspirando a la presidencia de Colombia por esa herramienta. Quiero destinar el 30% de las regalías para la educación. Continuaría este gobierno la gratuidad para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de la educación técnica, tecnológica y superior. Del gobierno anterior voy a traer nuevamente el programa Serpilo Paga para los mejores estudiantes y para los deportistas. Y con ese 30% rápido, le digo, cubrir el déficit de las universidades públicas. Un gran plan de infraestructura de los colegios públicos de Colombia, un fondo para los maestros. Y óigame bien, revolcón del ICTEX. Cuando yo estudié con el ICTEX, quedé debiendo el triple, Juanita. Hay que llevar a que el ICTEX solo cobre el costo de la inflación. Este país va a cambiar cuando los hijos de los más pobres no estudien donde les toca, sino donde quieran y sueñen para que puedan cumplir sus metas y propósitos en la vida. Eso lo vamos a hacer. Yo tengo una contrapregunta de tema político, candidato Barguil. Usted me corrige, esta semana envió, tal vez fue ayer, un trino a través de su cuenta de Twitter en el que enviaba condolencias a los líderes de la izquierda por la muerte de Romaña y el paisa. ¿Cuál es su noción, su concepto de reconciliación? Mire, yo lo que quiero y un poco el mensaje ahí es, hoy estamos enfrentados a una situación muy coyuntural de la historia de este país. Lo que está en juego en la próxima elección es si defendemos la democracia y las libertades o le abrimos la puerta a que este país pueda caer en las garras del populismo. Miren este símbolo que aquí tengo, que significa no gire a la izquierda, no gire a la izquierda. Las experiencias en el mundo de esa izquierda radical gobernando son destrucción, pobreza. Hoy me reuní con el alcalde Ledesma de Caracas, lo que me contaba es aterrador, el 96% de los venezolanos en la pobreza. Y no se vaya lejos, aquí en Colombia, esos ejercicios de izquierda gobernando en las ciudades. Mire el desastre de Cali. Cuando sea presidente voy a estar en Cali resolviendo esos problemas en los que los ha embarcado. Pero ese va a ser su mensaje. Mire lo que pasa en Bogotá. Estamos todavía en el portal de las Américas con esa primera línea que son unos vándalos, por Dios. En Santa Marta, Juan Roberto. Hace unos días la noticia era que las aguas del alcantarillado en todas las calles de Santa Marta y allá gobiernan hace 12 años y todavía tienen el descaro de decir que los culpables son los clanes que gobernaban. Por Dios. Mire la pelea en Medellín. No más peleas. Medellín siempre ha sido un símbolo de progreso. Déjeme interrumpirle. ¿Qué pasa ahí? Déjeme interrumpirle. La izquierda gobierna mal. Ahora, eso no significa, y yo les digo algo, que nosotros no nos reconozcamos unos problemas y unas situaciones que hay que corregir. No, pero antes de que vaya con la lista de los problemas que hay que corregir, déjeme hacerle una contrapregunta. Yo no he dado la lucha y la voy a seguir dando para corregirlo, pero dentro de la democracia y la institucionalidad. Una contrapregunta final. No, quiero, justamente porque usted está hablando de gobierno de izquierda, que gobiernen mal es otra cosa, pero usted está equiparando a los grupos ilegales, a esos jefes que cayeron, que mataron en Venezuela, a los líderes de izquierda democrática, por llamarlo así. No, yo lo que vi es que pues había una cercanía. Le puedo mostrar todas las fotos, todos los mensajes, todos los encuentros. Y ahí hay unas cercanías. Yo respeto profundamente quien decidió dejar las armas y hoy está en la democracia y estamos haciendo una competencia con argumentos y en virtud de propuestas para encontrar esas soluciones que el país requiere y que los colombianos exigen en la democracia. Y así lo vamos a hacer. Entonces, porque le da el pésame a Petro, yo no lo entiendo. No, porque por supuesto uno siente que pues hay unas cercanías y existen unas cercanías. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Santrich, ¿cómo lo defendieron? ¿Cómo lo defendieron? Pero con todo el vigor. Y salieron a decir que las acusaciones del gobierno americano, de la propia justicia colombiana, no eran ciertas y los veía uno acompañándolos. Y terminaron siendo ciertas y terminaron estos señores delinquiendo, incumpliendo el acuerdo y traicionando la confianza de los colombianos y de los ciudadanos. Entonces, a veces esos recorderos y valen la pena. Bueno, la pregunta específica. Sí, muy corto, muy corto. Adelante, candidato Echeverry. Yo estaba preocupado. Valga la aclaración, ¿no? Yo estaba preocupado. Sí, yo iba a preguntar eso, pero bueno. Yo estoy más a la izquierda de Echeverry, entonces ahí no hay rollo. La pregunta específica. Ah, bueno, adelante. Va la pregunta específica para usted, pero adelante, candidato. Ah, bueno, pero podemos... Sí, adelante. Sí, claro. Yo creo que aquí es muy importante decir algo y es, mire, todo aquel que esté en democracia, por supuesto hay que respetarlo. Aquí hay unos riesgos para la libertad de ciudadanas y para la democracia. Pero tampoco está mal en términos de democracia recordarle a la gente quién está de qué lado. No es falso. Y en ningún momento es una mentira demostrar que personajes como Petro, como Iván Cepeda y ellos fueron defensores a ultranza de Santrich, de Márquez, del país y toda esta gente y terminaron delinquiendo y traicionando el proceso de paz y la confianza de los colombianos. Yo creo que eso también es importante y eso dentro del debate es válido porque es un debate político que se puede dar y yo sí jamás lo que haría es estigmatizar sectores ideológicos. En mi concepto, yo respeto a personas que hoy hacen parte de la ideología de izquierda en Colombia. Yo respeto, no comparto algunas ideas en particular. Yo respeto a las personas que están en la derecha y defienden sus principios o a quienes hoy se creen dueños del centro. Lo que yo no puedo defender jamás y tengo que cuestionar es que uno tiene que estar del lado de la legalidad y uno no puede estar del lado de quienes han delinquido y quienes han traicionado también el acuerdo de paz y traicionaron a los colombianos. No te escuché, Juanita, discúlpame. ¿A usted le parece que es respetarlos o que es un irrespeto darles la condolencia por la muerte de Santrich o de Romaña y del paisa a Petro? ¿Es un irrespeto o no es un irrespeto? Pues es una apreciación que tú, David, en mi concepto, ellos sí demostraron durante mucho tiempo su cercanía y su cariño. Iban y recogían a Santrich a la cárcel, lo mostraban como el peor de los enfermos y al otro día estaba armado desde Venezuela amenazando a todos los colombianos. Pero yo no creo que eso nos pueda seguir dividiendo. Yo estoy seguro que ustedes tampoco están de acuerdo con eso. Yo estoy seguro que ustedes tampoco están de acuerdo y la mayoría de los colombianos. que hay quienes se posen de demócratas, pero vayan y estén apoyando a personas que han hecho tanto daño y que sabían ya de antemano que estaban delinquiendo. Los protegieron. Una cosa es que se hayan desmovilizado, pero estando desmovilizados, desmovilizados, incumplieron el acuerdo y estaban dedicados al narcotráfico y no habían cumplido. Y eso no quiere decir que yo sea enemigo de la paz y una vez lo digo, yo voté sí al acuerdo de paz. Yo no me estoy devolviendo y yo no me estoy devolviendo en la discusión de hace cuatro años. Vamos para adelante. Pero aquí los que incumplan les tiene que ir muy mal. Candidato Enrique Peñalosa. Bueno, yo creo que lo que enriquece un equipo como este es que haya diferencias. Lo que nosotros estamos de acuerdo es que haya instituciones democráticas, que haya inversión, etc. Pero yo sí estoy en desacuerdo con asimilar a los gobernantes de izquierda, incluso si han sido guerrilleros en el pasado. Lo mejor que ha podido hacer Petro en su vida es precisamente haber dejado las armas, haber estado dentro del acuerdo de paz. Y entonces, que lo que nosotros, yo sí personalmente creo que es muy valioso que logremos que haya una izquierda democrática, lo que llamamos izquierda, ¿no? Y que de ninguna manera debemos vincularlo, relacionarla a el tema de los que están en grupos armados ilegales y criminales. Son dos cosas totalmente distintas. A mí me parece que Petro fue un mal gobernante en Bogotá, un mal alcalde. Me parece que han hecho un mal gobierno, por ejemplo, los alcaldes de Cali o de Medellín en este momento. Pero eso de ninguna manera, de ninguna manera implica vincularlos con los grupos armados ilegales. En mi opinión, todo lo contrario. Y esto es fundamental para consolidar la paz en Colombia, que a mí me parece un tema de la máxima importancia. Hablamos de política. Ahora en la pregunta específica, pues estamos hablando de política, con el candidato Federico Gutiérrez en este segmento de preguntas específicas. Usted ha dicho que es un político independiente. Yo he ganado caminando las calles. Lo repitió cuando ganó la alcaldía de Medellín, candidato Federico. ¿Por qué decide hacer equipo donde hay representantes de partidos tradicionales y de esas maquinarias clientelistas? Dilian Francisca Toro, Alex Charque no vino, como ya lo dijimos, el partido conservador que representa a David Barguil. ¿Cómo puede uno ser independiente cuando hace política con algo que hoy le cae tan mal a los colombianos? El candidato Federico. Claro que uno puede ser independiente y aquí lo estamos siendo. Podemos tener diferencias de criterios y lo expresamos. Primero, yo no tengo partido. Cuando fui alcalde de Medellín me elegí por firmas, gané, me avaló la ciudadanía y así goberné. Y que es importante además decir que eso en ningún momento significa, y yo nunca lo he hecho, atacar a la gente entonces que hace parte de sectores ideológicos. En mi concepto nosotros tenemos que sumar y eso se tiene que hacer también a partir de la diferencia. Eso sí, yo lo he dicho, aquí no son bienvenidos ni corruptos ni violentos. Aquí nosotros tenemos que tener algo claro y es cómo vamos a trabajar para la gente. Yo ya goberné una ciudad, gobernamos con transparencia, gobernamos con amor por Medellín y así lo vamos a hacer por Colombia. Pero Juan Roberto, en algunos momentos, inclusive, algunos de ustedes, inclusive vos me acompañaste en momentos difíciles en Medellín en la calle y pudieron inclusive comprobar que no estábamos en la discusión de que si en contra de los partidos o a favor de otros era cómo gobernábamos para Medellín. Y mi propósito hoy es unir. Yo no estoy en el cuento de que entonces aquí todo el mundo es malo y yo soy el único bueno. Yo valoro gente buena en todos los sectores. Y yo lo que quiero es unir para que a Colombia le vaya bien. Yo creo que otras discusiones no le harían bien hoy al país. Ya vamos con las intervenciones de ustedes. Las contrapreguntas, María Alejandra. Candidato Federico, usted es el gallo tapado del expresidente Álvaro Uribe y quiere el apoyo del expresidente. Es lo que muchas voces en los corrigos políticos afirman. Eso es una etiqueta que han querido poner. Pero mira, todo a decir lo siguiente. Primero, soy el gallo, es de la gente. Y eso lo tiene claro la gente. Ayer radiqué mi candidatura, las firmas con 1.450.000 firmas de gente que en las calles de toda Colombia nos firmó porque nos dio su confianza. Eso es lo primero. Segundo, mira, yo tengo respeto por muchos expresidentes. Yo no me voy a devolver en el debate de que si el uno, que si el otro. Yo no voy a seguir hablando de los expresidentes. No voy a hablar mal de los expresidentes. Yo estoy pensando y el país está pensando es cómo vamos hacia adelante. Ellos tienen su candidato y tienen su partido. Yo tengo mis firmas y vamos hacia adelante. Y la gente no está en ese debate. La gente sabe, los que me están viendo que estamos en el debate es de seguridad porque no pueden salir de sus calles, de sus casas en Bogotá. El problema de Meji, el problema de Cali, el problema en todas las regiones. Las madres, cabezas de familia que perdieron sus empleos en la pandemia y que están viendo cómo lo recuperan. Hoy no está la discusión de que si centro, izquierda o derecha. Es más, ¿sabe cuál es el centro que le preocupa a la gente? Que en el centro de la mesa del comedor de la casa estén las tres comidas al día. Que cuando vayan al centro de Bogotá o al centro de Cali y Medellín no los atraquen o no los maten por robarles un celular o una bicicleta. Yo no voy a etiquetar a nadie ni me dejo etiquetar. Yo lo que voy a seguir es para adelante y basta ya de hablar de los que ya gobernaron. Ya lo hicieron. Y yo hoy es para adelante, como la mayoría de los colombianos, para que a Colombia le vaya muy bien. Estoy dedicado a esos temas y no más. Gracias. El candidato Gutiérrez, usted ha dicho en varias oportunidades que en estas elecciones se está jugando la democracia y que si gana otro candidato de la izquierda, seguramente la democracia está en riesgo. Yo le pregunto a usted si usted cree que este gobierno ha fortalecido la democracia. Y se lo pregunto porque la confianza en las instituciones se ha deteriorado dramáticamente según las encuestas, porque mucha gente critica que los organismos de control estén en manos de gente tan cercana al presidente, que el presidente ha gobernado por decretos de excepción durante un periodo largo. Frente a la prensa ha habido bastantes críticas. Yo le pregunto, ¿usted cree que ha sido un presidente que ha fortalecido la democracia durante estos años? Yo lo que creo es que las instituciones tienen un deterioro no solo de tres o cuatro años, sino de mucho más tiempo. Aquí nos cansamos de la corrupción, nos cansamos de las mentiras, del clientelismo y de la politiquería. La gente quiere ver acciones reales. Y en mi concepto, yo sí creo que el país hoy tiene unos riesgos en términos democráticos. ¿Por qué? Porque existen algunos proyectos populistas y autoritarios que en el pasado ya tentaron contra las instituciones, contra quienes las representaban y ahora en democracia utilizan las herramientas democráticas para hacerse elegir y una vez elegidos, tomarse las instituciones para desde adentro asesinar la democracia. Y no es que no vuelvan a haber elecciones, claro. Y yo se lo digo de manera clara, porque es muy claro el modelo hacia dónde van en caso de que ganara un candidato como Petro, que en mi concepto creo que no va a ganar, porque el discurso de odio, la gente está cansada, porque el discurso de lucha de clases no lo es. Pero en caso de que gane, ellos lo que harían en su momento después serían, claro que tendríamos elecciones, pero elecciones como las de Venezuela o como las de Nicaragua. Yo por eso estoy diciendo que aquí tenemos una responsabilidad muy grande quienes defendemos las libertades, quienes defendemos la democracia. Y no solo estoy hablando de este equipo por Colombia, de otras personas que hacen parte de otras coaliciones, en las que también les he dicho que en algún momento, en otros escenarios, tenemos que mirar la forma de cuidar la democracia y preservar las instituciones. Eso sí, no es preservar la democracia o las instituciones como está. 42 millones de colombianos están en situación de pobreza. Entonces, cuando uno va a muchas zonas de Colombia y dice, es que hay que cuidar la democracia, y me dice un joven en un barrio en Santa Marta, me dice, ¿cuál democracia, Fico? No tenemos agua, mira las calles, no tenemos estudio, no tenemos oportunidad. No, la democracia es para que llegue a las regiones. Pero lo que no podemos es perder la democracia, tenemos que perfeccionarla. Y para eso, insisto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Y por eso esto no son proyectos de egos ni individualismos. Aquí hay que pensar sobre todo en el país, porque en mi concepto esta no es una elección más, esta es la elección. Colombia lo está jugando todo. Y hay muchas cosas que sí tienen que cambiar. Un par de ñapas, Juan Carlos Echeverry y David Barguil, cortos, por favor. Lo que nos une, sumándome a lo que dice Federico, es si es un deseo de cambio y de independencia, sobre todo de buen manejo de la economía, de la libertad. Esta conversación, es posible que dentro de cuatro o cinco años, si elegimos mal, no se puede dar. Es posible que la libertad de prensa se pierda. Es posible que se quieran quedar, como lo han dicho, cuatro, ocho, dieciséis años en el gobierno. Pero lo que sí va a ser fáctico es que a los dos o tres meses de manejar la economía la van a estrellar. De manera que esta coalición es una coalición por el buen manejo de la economía, por el buen manejo de la economía en función de la gente que está desempleada y que está sufriendo. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos experiencia en hacer eso y en defender la economía, defender la democracia y defender la libertad. David Barguil. Se hablaba de que no se puede hacer equipo con partidos. Yo me metí a un partido a dar la pelea por dentro y a dar esas luchas que los colombianos nos exigen, que la gente que nos está viendo nos exige. La día en mi región, el partido conservador gobierna hoy una ciudad intermedia que es Montería y cambiamos todos los indicadores, los volteamos. Pasamos a tener los mejores indicadores en salud, en educación, en transformación urbanística, en reducción de la pobreza. Eso es gobernar bien desde un partido. Yo he dado luchas desde el partido que no ha dado nadie más. Acabamos de sacar a 10 millones de colombianos con el borrón y cuenta nueva de Datacrédito, haciendo equipo con Velasco y otros congresistas de distintos sectores. 15 leyes defendiendo a la gente, 8 en contra de los abusos de los bancos, quitarle los intereses de la ICETEX a los jóvenes de estrato 1, 2 y 3, 6, 7, 1 y 2. Esas luchas las hemos dado desde un partido y yo no he visto a muchos de otros sectores o independientes o los que le generan tipatía a los partidos. Dar esas luchas y sobre todo dar los resultados para que la gente tenga más oportunidades y viva de mejor manera. Desde el partido las hemos dado y desde la presidencia sí que las vamos a dar para transformar este país. 8 de la noche, 11 minutos. Estamos en estas conversaciones de país. La última pregunta específica, María Alejandra, perdón, Juanita, para el candidato Enrique Peñalosa. Pre-candidato Peñalosa, usted hizo un gobierno con el eslogan de impopular pero eficiente. Y mi pregunta es, si usted es presidente, ¿cómo aspira a tener gobernabilidad sin esa conexión con la gente? No, es que cuando yo digo impopulares pero eficientes es que una vez en el gobierno es necesario tomar las decisiones que van a beneficiar a la mayoría. Así sea, a veces es difícil tomar esas decisiones, pero para beneficiar a la mayoría que a veces se oponen, por ejemplo, gente que se opuso a algunos parques y hoy están dichosos, yo voy por esos parques y me agradecen. Entonces, a veces era, por ejemplo, fue muy difícil para construir igualdad, quitarle espacio a los carros cuando hicimos Transmilenio para dárselo a transporte público, para darle prioridad. Así logramos que por primera vez los ciudadanos de menores recursos en transporte público fueran más rápido que los ciudadanos de carro. Claro, todavía se habla del mito de los volardos, de los volardos que nosotros pusimos en otras épocas y como no podían decir que era que querían estacionarse en las aceras, entonces decían era que mi mamá tenía negocio de volardos o peñalos, alguna cosa que nunca ni siquiera fue investigada ni salió en la prensa. ¿Pero qué? Para hacer respetar a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos más humildes. Entonces, a veces hay que, como gobernante, uno no puede tratar simplemente de ser la reina de la simpatía. Hay que tomar decisiones responsables pensando en lo que es técnico, en lo que va a beneficiar a los ciudadanos más vulnerables, pensando en el largo plazo en que el país progrese. Entonces, si es necesario, a veces es necesario tomar decisiones impopulares, pero responsables que favorezcan especialmente a los ciudadanos más pobres y más vulnerables, que construyan igualdad, que permitan realmente que haya progreso en el país. Pero esa misma lógica de que es técnico, que ayuda a la gente más vulnerable, fue la que inspiró la reforma tributaria del doctor Carrasquilla y pues vimos el resultado en un paro de varios meses que afectó a la economía, que eso sufrieron un montón de personas. ¿Cómo va a ser para manejar la protesta social en un gobierno eventual suyo? No, nosotros sí trabajamos con todo el respeto por los que hagan protesta social, cumpliendo con la ley, obviamente sin hacer vandalismo, por supuesto. Y lo que nosotros hacemos realmente es trabajar para que todos participen. Aquí lo que vamos a hacer es una Colombia en donde todos los colombianos van a participar. Yo por eso en mi primera intervención hice énfasis. Yo voy a gobernar no solamente con los que voten por mí, sino con todos los colombianos. Aquí vamos a hacer un gobierno de unión, porque además aquí hay muchas caricaturas en la política. Y yo estoy convencido que muchos ciudadanos no son conscientes que todo lo que yo he hecho ha estado orientado a construir igualdad. Entonces vamos a hacer lo que sea necesario para que haya más empleo, para que haya más inversión, para que haya más seguridad. Y yo estoy convencido que podemos hacer todos los diálogos que podemos... Por ejemplo, hablando de la reforma tributaria, cuando yo llevé un acuerdo de valorización, un proyecto de valorización en la alcaldía, que entre otras solamente iba a ser pagado por los estratos 4, 5 y 6, resulta que lo hundieron los concejales en la primera ocasión. Y algo que nunca se ha hecho en Colombia, en ninguna alcaldía. Después de haber sido hundido, lo volvimos a llevar y mientras se discutía una reforma tributaria a nivel nacional, logramos que se aprobara posteriormente. ¿Cómo lo logramos? No fue con repartijas clientelistas y demás, sino fue persuadiendo a los concejales, trabajando con las comunidades que ellos mismos apoyaron. Hubo, por ejemplo, en una zona industrial que ellos mismos fueron y reunieron las concejales que por favor apoyaran ese acuerdo de valorización. Entonces, yo sí estoy convencido que podemos trabajar con los ciudadanos, dialogar y hacer un gran proyecto de todos los colombianos, un proyecto de largo plazo que realmente nos lleve al desarrollo, un proyecto que realmente implique tomar las decisiones necesarias para que Colombia se convierta en un país rico y seguro. A propósito de esas convicciones, candidato Enrique Peñalosa, usted siempre asegura ser optimista, incluso dice Colombia dentro de poco va a ser un país desarrollado. Puede ser. Claro, puede ser. Puede ser o puede no ser. Con estos niveles de pobreza que hoy podría decir uno no puede ser, con estos niveles de desigualdad, las cifras que dio el DANE de pobreza esta semana son lamentables. ¿Es realista esa afirmación? ¿Cómo hacerla realista para vencer el escepticismo de un país que hoy no ve rumbo? No, no, es que yo no estoy diciendo que no hay pobreza, por el contrario, la pobreza es la máxima prioridad. Lo único que estoy diciendo es que tenemos cómo acabarla y que tenemos que tener claro que la única manera de verdad de acabar con la pobreza es que haya más inversión en empresas pequeñas, medianas y grandes. Y lo que yo he dicho es que hoy sí Colombia, hoy Colombia tiene mucho más posibilidades de ser optimista. Hay un contraste irónico entre el pesimismo que hay y las condiciones que hoy tiene Colombia. Hoy tiene Colombia muchísimo más infraestructura, muchísimo más educación. Por ejemplo, hace solamente 20 años, solamente 14% de los jóvenes entran a la educación superior. Hoy 60%. Tenemos hoy mucho más carreteras, tenemos mucho menos hogares, mucho más pequeños. Entonces, tenemos todas las condiciones. Hoy tenemos todas las posibilidades de realmente emprender un proyecto que convierta a Colombia en un país mucho más seguro y mucho más rico. Yo sí creo que tenemos las condiciones para acabar con esa pobreza. Muy bien, Alejandra. Hay tres ñapitas cortas, porfa, que nos faltan las preguntas rápidas y la otra. Sí, Juan Roberto, gracias. Con algo que le preguntó Juanita a Enrique yo quisiera complementar. Protesta social. Yo como presidente voy a garantizar la protesta social. Y por supuesto que es un derecho, hay que garantizarlo. Un joven que hoy no tiene acceso a educación superior, que logró terminar bachillerato, tiene todo el derecho de reclamar por sus derechos. Pero hay que hacer aquí también una diferenciación clara, que es lo que vivimos durante algunos meses, durante este año. Una cosa es la protesta social, que hay que garantizarla y la vamos a garantizar. Pero otra cosa muy clara es, hay que definir una línea muy clara, muy clara, de que una cosa es la protesta social pacífica y otra muy diferente, es la violencia y los bloqueos. Ustedes han ido a Cali los últimos meses, acabaron con Cali. La tienen destrozada, acabaron con el sistema de transporte público, acabaron con los más vulnerables. Las empresas que habían logrado sobrevivir a la pandemia en el valle, las quebraron los paros y la violencia, dejaron a miles de personas sin empleo. Entonces, aquí lo que hay que decir es, hay autoridades locales que jugaron un papel determinante en eso, y no del lado de la gente. Cuando dicen que el alcalde de Cali no hizo nada, eso no es cierto. El alcalde de Cali sí hizo, pero para el otro lado. No cuidó a su gente. Aquí hay que cuidar a la gente, hay que cuidar a quien protesta, pero también hay que cuidar a quien no lo hace. Y hay que garantizar también la seguridad y la tranquilidad. Y trabajar por esos temas sociales por los cuales definitivamente se luchan, que hay que garantizar la protesta social. La ñapa corta, David Barguil y Juan Carlos Echeverry. Mire, frente a lo que decía Enrique Peñalosa, yo quiero destacar algo muy importante que representa este equipo. Este es un equipo de resultados. En campaña se aparece mucho candidato prometiendo de todo, prometiendo el cielo y la tierra, lo inimaginable. Le dicen a la gente muchas veces lo que quiero oír y uno a muchos de esos candidatos los ha visto gobernando y el desastre total, como decimos en mi tierra. Mire, aquí hay unas personas que le pueden mirar a la cara a los colombianos. El ejercicio que han hecho desde las posiciones donde hemos estado, los logros que tenemos para presentarle a los ciudadanos. Y esos resultados son garantía de que cuando este equipo llegue a la presidencia, en cabeza nuestra y rodeado de estos hombres y mujeres valiosas que estamos trabajando por defender la democracia y la libertad para poder darle a este país soluciones, eso es garantía de que vamos a lograr que esos jóvenes, que ese colombiano de la región, que ese colombiano que está ya viendo este debate, que sin oportunidades sienta que no son palabras, sino hechos, resultados que son garantía para dar esas soluciones. Me da pena cortarlo, pero es que se me está agotando el tiempo. La ñapa de verdad corta. Sobre el tema del continuismo del cambio, hay que hacer un cambio a fondo en la estrategia de seguridad. No hay estrategia de seguridad en este gobierno. Y hay que hacer un cambio a fondo en cómo se está manejando la economía. Es una economía que funciona para 10 millones de personas y no para las otras 40. Entonces no puede ser que nos alegremos con las cifras de crecimiento cuando el crecimiento no funciona para 40 millones de personas. Entonces el cambio a fondo tiene que venir en muchas frentes, pero seguridad y economía a fondo de inmediato.